Hoy, 2 de enero del 2022, iniciamos con nueva información en relación a la primera muerte del año. En redes sociales identifican a la víctima del accidente ocurrido este sábado a la 1.30 de la madrugada sobre la Interestatal 10, rumbo al este a la altura de la salida Binton. La madre de Anita Cuellar, de 23 años, publicó en redes sociales la lamentable noticia de su muerte y aún la policía no ha dado más detalles de este accidente y, por supuesto, le mantendremos bien informado.